¡Algo! ¡No! ¡Alberto! ¡Que te he ayudado! Un saludo a todos Ciudadanos de un lugar llamado Mundo, estoy aquí En Skywars, y comenzamos Está también Albertus Que hay que decirlo, así que un saludito para él, creo que también Está grabando, se supone Así que bueno, no somos team, se lo he dicho Así de claro, así que quizás No creo que vaya por él el primero Como si él no fuera uno Sé que es mi amigo, pero tampoco voy a ir A por él, o sea Sé que sí que es mi, si he dicho Es mi amigo, sí, pero no voy a ir a Si le veo, pues igual voy a por él No vamos a hacer team, yo os lo he dicho, así que Que no te me queje, si te mato ¿Aquí este cofre recogido? Sí, es el que he recogido ahora Vamos a ver abajo Porque no tengo una milda Bueno, algo así I hope, I hope, Albertus Que es casi lo que tengo Vamos a ordenar un poquito las cosas, no sé si veré Alberto No sé ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, pe! Alberto Alberto, que no somos team No, te am Iba a full jamón, ¿eh? Señorito No me intentes trolear Que voy a ir a por ti Que voy a darte Con tu caña Que es donde más te duele Me refiero a que vengan por el otro lado Es que va a full jamón Si no puedo luchar contra él Me muerco Uy, le he dado Quizás puedo jugarme a... No esperaba que venga Espérate Ven, ven, ven ¡Que tengo arco! No le he dado Pero bueno Eh, a ver No somos team, ¿vale? Esto va a ser como una batalla Le he dado entre amigos Pero como si no fuéramos amigos Vamos, es como si no Nos conocíamos de nada Y le he dado Y se sube Se sube la setita Vamos, que esto es como una seta Así Ahí, Albertusky Que te quiero muso Pero que te vas a pillar Ahí, Albertusky Te quiero, Alberto Pero vas a pillar ¿Vas a? Es que quiero sacarme en cuenta su visa Pero es que es un full diamond, ¿lo sabéis? Lo hemos visto Lo hemos visto Es full diamond Y full diamond cualquiera Bueno Creo que podría irme a por la otra Porque si me va a poner la otra Va a venir este Y bueno Pues no quiero que venga ¡A por él! ¡Vámonos dos! ¡A por el señor! ¡Premete abajo! Está acojonadito Pero pobre ¡Alberto está acojonadito! ¡Hola, Alberto! Es muy bueno esto O sea, es que gracioso Quiero ir a por él Al fin y al cabo Pero es que no es un full diamond Ya lo he dicho ¡Que te pide! Me estoy malgastando las flechas también ¿Eh? Porque bueno Luego las necesito para otro Está haciendo un puente hacia su lugar Así que puedo aprovechar E irme Que creo yo No, no, no puedo No puedo Es muy chungo esto O sea, es chungo Porque Alberto quiere venir Y yo le doy flechacos Le doy flechacas Pero Es algo difícil Ya que el va full diamond Mira, mira Con el tiangos Te ayudo ¡Alberto es que es mío! Mierda, no le he dado a ese Así que puedo intentarlo Vamos a ir corriendo No, 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 tío Es que viene, que viene, que viene ¡Adiós, Albertus! Bueno Está viniendo cada vez más Está viniendo ¡Que te veo! Y es que no van a ir por detrás Albertuski Le podría hacer al team traidor Pero no Eso ya es muy chungo Ya hemos dicho al principio No, team Se lo he dicho Y ahora viene a por mí Esto es muy chungo Porque el va full diamond Si viene pues va A darme Y acabo de malgastar otra flecha Pensaba que me iba a dar Cuidado 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 El otro Es que es mucho un cuento Voy a intentar ir Y es lo que está haciendo Intentar ir Mira Mira, mira, mira Mira ¡Eh! ¡Que vienen! ¡Que vienen! No, no vienen Pero bueno Tengo miedo Tengo uno al lado Que creo que va a venir por ahí arriba Y tengo Albertuski ahí Y los dos Sí Y tú Creo que está grabando El también O sea, va a ser una batalla Campal entre amigos Que me está viendo Ahora va a pillar Si puedo va a pillar ¡Ay, joder! ¡No! ¡Alberto! ¡Me te ayudamos! ¡Ah! ¡Por poquito! Y bueno Es una batalla O sea, le ha ayudado a tirar al otro Al otro no sé si lo he tirado ¡Sí! Al otro lo he tirado yo Bueno, al menos Al menos al otro lo he matado yo Que es lo bueno Y Alberto creo que ha muerto Sí, Alberto también ha muerto Así que bueno, chicos Ha sido una batalla algo buena Una partidita un poco random Así que bueno Aproveché que ha estado Alberto Y dijimos Vale, Alberto no ha grabado Así que me cago en ti, Alberto Pero bueno Esta partida la sí Que la voy a subir Bueno Ha sido una batalla Le iba full demon Hay que decirlo Que si voy yo full demon Igual te gano No sé Quizás Así que bueno, chicos Aquí acaba el vídeo Y pues darle a like Suscribiros, favoritos Y si lo pasáis Todo eso me ayuda Así que bueno Nos vemos pronto en el próximo vídeo Agur Yogurt del Carrefour Uy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!